Presentado por nuestro jalador Miguel Peña. Aplausos para ellos. El ejercicio que estamos observando en estos momentos se le denomina torno a ambas manos y consiste en llevar al ejemplar dando entre 20 a 25 vueltas hacia un lado en serie de 4 y luego el mismo número al otro lado. Como pueden ver, el ejemplar ya nace con su determinado paso. También el criador peruano realiza un proceso muy importante, denominado proceso de socialización. ¿Y qué buscamos con esto? Que el ejemplar se acostumbra a la figura del ser humano, sus movimientos, olores, su tono de voz y el estado de ánimo en que nos encontramos. Para esto, necesitamos de su colaboración. Ustedes recibirán, de parte de nuestro colaborador Diego Salinas, una pequeña ramita de alfalfa y nuestro jalador aproximará al ejemplar hacia ustedes. Cuando el ejemplar se acerque a ustedes, por favor ponerse de pie y extender la mano hacia adelante para que el ejemplar pueda pasar con mayor tranquilidad. No se preocupen, el ejemplar recibe la alfalfa con los labios, no con los pies. Ahora sí, señor jalador. Gracias. 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 ¡Muchas gracias! Gracias por participar en este proceso de socialización. Ahora les pidamos a FAB Matagalán y a su jalador Miguel Peña. ¡Aplausos para ellos!